La riquísima gastronomía nicaragüense a base de maíz que se ofrece en el Tiangue Uchaves todos los días atrae a las personas, desde los niños hasta los adultos. Siempre paso por aquí, paso a comer quesadillas, cosas así. Y bueno, para qué está accesible la comida. ¿Qué más le gusta cuando viene a este lugar? Lo que es el fresco cacao, la comida, la sopa. Con este Tiangue las personas aseguraron que ya no tienen que salir fuera de la capital para deleitarse con la diversidad de platillos a precios favorables. Como el degustar una gurila caliente con cuajada y crema a tan solo 35 córdobas. El indio viejo cuesta 50, las quesadillas 50 córdobas, los nachos 50. Siempre lo más caro es la sopa que cuesta 100 córdobas con arroz, tortilla, chile. Nosotros tenemos las marucas, que es la gurila con queso, pollo, cerdo. En realidad eso es nuestro plato fuerte. Lo vendemos bastante, además de la gurila también, pero eso es lo que ofertamos. Es el nuevo sabor de Nicaragua, las marucas. ¿Qué precios tienen las marucas? 50 córdobas, un tipo de carne con queso y 60 córdobas, dos tipos de carne con queso. Para los visitantes les resulta más práctico y económico visitar el Tiangue que viajar fuera. Aseguraron que en él encuentran un lugar agradable, seguro y accesible. Yo la estoy disfrutando con mi familia y hoy domingo hay que venir a recrearse un poco en esta zona. Hay muy buen ambiente de relax, diríamos nosotros, porque realmente hay una tranquilidad y eso es lo más importante y muy sano. Los horarios de atención en el Tiangue son todos los días a partir de las 9 de la mañana a las 9 de la noche. Celia Méndez Romero, TV Noticias.